Bueno y acá en la prórroga del encuentro estamos con un jugador que supo vestir la camiseta de Liverpool durante 10 años, 346 partidos en uno de los clubes más importantes de Inglaterra, un título en la Copa de la Liga Inglesa y que también estuvo al inicio del ciclo de Jurgen Klopp como entrenador de este equipo. A Lucas Leiva, volante brasileño, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y un gusto saludarlo, tenerlo acá en la prórroga del encuentro. También pues lo buscamos, lo llamamos, lo consultamos por uno de los temas álgidos ahorita en Colombia que es lógicamente el presente de nuestro mejor jugador, de Luis Díaz, de Luis Díaz que pues viene siendo uno de los jugadores importantes en el Liverpool de Inglaterra. Y precisamente quisiera empezar preguntándole, Lucas, cuál es su opinión de Luis Díaz. Lucas, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? Hola, muchas gracias. Bueno, hablar de Luis Díaz es muy fácil. Para mí hoy es uno de los jugadores más importantes de la plantilla de Liverpool. Claro, el año pasado él tuve muchos problemas con la rodilla, pero pienso que cuando estás bien, estás sin ninguna lesión, y puede ser un jugador que hace la diferencia el equipo. Este año empezó muy bien la temporada y esperamos que siga así, porque seguramente con la selección y con Liverpool tiene un futuro bellísimo, buenísimo, y espero que este año no tengas problemas de lesiones. Así que es un jugador que está creciendo muchísimo y nada, creo que es un jugador que va a mejorar todavía tanto y este equipo hoy que Liverpool está creando, este nuevo Liverpool, creo que lo va a ayudar muchísimo con su manera de jugar, con su calidad, uno contra uno, y claro, ojalá este año no tenga más problemas de lesiones. Lucas, ¿qué es lo que más le gusta de Luis Díaz? ¿Qué es lo mejor que tiene el colombiano? Para mí, lo que tiene de mejor Luis es el uno contra uno, así que es un jugador que puede hacer la diferencia y cambiar un partido. Creo que desde cuando firmó con Liverpool se tiene mostrado muy, muy, muy fuerte el uno contra uno, también su entendimiento táctico, y estoy seguro que va a ser un jugador muy importante como es por la selección de Colombia para Liverpool. Hoy es uno de los jugadores más importantes seguramente por su calidad, pero también por su manera de cambiar un partido. Lucas, ¿usted alcanzó a estar con Jürgen Klopp como entrenador, si no estoy mal, un año, en el inicio del ciclo del alemán como entrenador? ¿Cómo es él precisamente, como director técnico, como persona, cómo es Jürgen Klopp en general? Klopp es un entrenador que para mí es un entrenador completo, porque es un entrenador que a veces tiene... su manera como un padre de hablar, de hacer las cosas, pero muchas veces también entiende cuando es el momento de llamar al jugador y hablar en serio para que lo motive, para ayudar a mejorar, si tiene que mejorar algo. Seguramente está haciendo con Luis, los das confianza para que siga mejorando, es un jugador joven, todavía estás muy poco tiempo al club y creo que vas a mejorar muchísimo, vas a seguir dando muchas cosas buenas para el club. Bueno, y también le pregunto por la actualidad precisamente de este Liverpool, este Liverpool que tiene ya nuevos nombres, por ejemplo, ya no está Firmino, ya no está Mané, tiene jugadores jóvenes con proyección, pero sigue siendo pues el ciclo de Jürgen Klopp, ¿no? Que ha ganado ya una Champions League, que tiene también una final en el mismo torneo, que tiene ya varios títulos en Inglaterra. ¿Cómo ve en la actualidad a este Liverpool? ¿Lo ve peleando por la Premier League, de pronto también por la Champions la próxima temporada en caso de que le vaya bien? Yo creo que este es un nuevo Liverpool, muchos jugadores con mucha experiencia salieron y ahora llegaron jugadores jóvenes con mucha energía, pero claro, para ganar la Premier League, no basta solamente energía, pero los jugadores que llegaron están mostrando que son muy capaces de empezar este nuevo Liverpool con mucha intensidad, que en medio centro, que es algo que Klopp pide mucho, exige mucho y nada, y con jugadores adelante como Díaz, como Salah, como Núñez, creo que Jota, creo que son jugadores que pueden dar muchísimo también a nivel ofensivo y estoy seguro que Liverpool puede pelear seguramente por el título de la Premier. ¿Y cómo ve a Luis Díaz en selección, en lo que lo ha podido ver en la selección Colombia? Ah, y también le pregunto por James Rodríguez, que es un hombre que está en el Brasileirao y que pues tuvo una muy buena doble fecha ante Uruguay y ante Ecuador después de un tiempo en el que no estaba en la mejor forma, de la mejor manera en el combinado nacional y pues también viene recobrando ritmo en el Sao Paulo. Bueno, James Rodríguez fue un jugador importantísimo para la selección colombiana, pero ahora esta nueva generación seguramente lo van a ver muchísimo y Luis seguramente va a ser por muchos años un jugador importantísimo y claro, Colombia clasificando para el Mundial seguramente lo ayuda muchísimo también a crecer a nivel mundial y con la selección también, pero es muy difícil decir quién va a ser el principal jugador porque Colombia hay muchos, pero Luis Díaz seguramente hoy es uno de los jugadores con más potencial ahí de ser un gran jugador para la historia de la selección de Colombia. Bueno, ya para ir terminando porque sé que nos atendió en una agenda muy apretada. En cuanto a su selección, la de Brasil, ahorita con Fernando Diniz, después de una doble fecha en la cual se saca solamente un punto que para Brasil es algo terrible, acostumbrado a ganar todo en Sudamérica, ¿cómo ve este proceso? ¿Y si se le puede decir proceso? Porque todavía no se sabe si va a seguir Fernando Diniz o si va a llegar alguien después o cómo va a estar la selección a largo plazo. ¿Qué piensa de la canarinha, de la verde-marela? Bueno, Brasil seguramente va a clasificar para el Mundial. Se está empezando un nuevo trabajo con Diniz, no sabemos si va a seguir, si va a venir otro entrenador el próximo año. Pero Brasil seguramente es una selección que tiene muchos jugadores de calidad. Tenemos que esperar para ver cómo van a entender esta nueva forma de jugar, esta nueva forma de trabajo. Y claro, si Fernando Diniz no se queda, ¿quién verás para seguir este trabajo que Diniz está haciendo o cambiar todo? Sabemos que cambios siempre son más difíciles porque con la selección se tiene poco tiempo para trabajar. Pero estoy seguro que en 2026 Brasil va a llegar muy fuerte como siempre. Bueno, pues a Lucas Leiva, muchísimas gracias por estos minutos acá en la prórroga del encuentro para hablar de Luis Díaz, de la Selección Colombia. De un poco también tocamos el tema de James Rodríguez y lo dejo libre porque sé que tiene también muchas cosas que hacer. Muchas gracias Lucas y abrazo grande. Un abrazo, mucha suerte y gracias. Gracias.